El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, reconoció a la Junta de Asistencia Privada por la obtención de las distinciones 100% capacitados y Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia 100% capacitados. Este es un reconocimiento que recibimos con mucho gusto y orgullo en nombre de todas las personas servidoras públicas de la Junta que comprometidos con la materia de transparencia, protección de datos personales y archivos, que acreditaron en sus cursos, muchas felicidades. Me muestro una vez más el compromiso y alto sentido responsabilidad que tiene la Junta para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. ¡Gracias!